Casas, intimidación, arde Troya. Finalmente, la ministra Norma Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, muestra su verdadera cara. Siguen los escándalos con la ministra Norma Piña. Esta vez, Alejandro Armenta, presidente de la mesa directiva del Senado de la República, denunció públicamente las amenazas que vía WhatsApp le había hecho la ministra Piña. Además de los escándalos judiciales desde que la ministra Piña llegó a la presidencia de la Suprema, ahora nos enfrentamos a toda una novela. Se trata de los mensajes intimidatorios vía WhatsApp que envió la ministra Norma Piña al presidente de la mesa directiva del Senado, Alejandro Armenta. El señor Armenta difundió públicamente en una conferencia de prensa cómo los mensajes los consideraba una amenaza para él y para sus hijos. La ministra Piña se presenta vía WhatsApp y le dice, ¿usted puede ver a los ojos a sus hijos o hijas después de lo que dice? Este mensaje de la ministra Piña tiene que ver con la decisión manifestada por el presidente Andrés Manuel López Obrador de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia sean elegidos por el pueblo vía la elección popular. Eso, obviamente, a la ministra Piña y a sus compañeros no les gustó. Los mensajes de la ministra Piña intimidatorios al presidente de la mesa directiva del Senado de la República no dejan lugar a dudas. La ministra mostró finalmente su cara. Al verse descubierta, la ministra Piña no tuvo más remedio que emitir una carta reconociendo que efectivamente la de los mensajes intimidatorios era ella, pero señalando que esperaba que eso no se tomara como una amenaza. Pero no olvidemos cuál es la razón, el origen del enojo de la ministra Piña. Finalmente está enojada por la propuesta de que seamos los ciudadanos los que elijamos a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sería lo justo, los príncipes del poder judicial, del podrido poder judicial, los virreyes son los ministros y en ese momento se les acabaría su reino de impunidad. Gracias por coincidir. Soy San Juana Martínez.